Hola, muy buenas a todos gente. ¿Qué tal hombre? ¿Cómo estáis? Me alegro muchísimo de volver a veros gente. Joder, disculpadme. Esta partida que vais a ver a continuación es la partida que subí ayer. Lo que pasa es que como me dijisteis varios y luego yo estuve comprobando, efectivamente no tenía sonido. Se ve que todo estaba bien conectado, lo que pasa es que se desconfiguró desde el OBS y no me cogió el micro. Entonces salgo yo hablando, pero no se me escuchaba. Los pido disculpas o los subo hoy corregido. Gente, me viene bien resubirlo, comentarlo así tranquilamente porque así podemos analizar la partida de una manera un poco más pausada, de una manera un poco más tranquila y os puedo comentar lo que yo estoy viendo, lo que voy haciendo de una manera un poco más concreta, no tan centrada en la partida. Gente, ¿qué estamos haciendo? Estamos jugando una partida clasificatoria, ranked. Yo voy con Holanda, obviamente, sabéis que en la ranked suelo jugar con Holanda y el rival va con Inglaterra. Os tengo que decir que parto con cierta ventaja en este duelo porque yo ya he jugado contra este jugador, yo ya he competido contra él alguna vez y sé, siempre él va con Inglaterra o la mayoría de las veces que he jugado contra él y siempre hace la misma estrategia que es un rush con mosqueteros, ¿vale? Entonces yo parto de la base de que yo la estrategia que va a hacer el rival la conozco, ¿vale? Entonces eso pues me pone una situación ciertamente ventajosa. Yo, como veis, aquí, yo estoy, lo que estoy haciendo ahora básicamente con Holanda es con el emisario ir a buscar al rival, digamos, hacer una exploración de mapa un poco más extensa y con el explorador pues me centro un poco más en conseguir lo que son tesoros. Si son tesoros relacionados con madera o con alimento, mucho mejor que con el oro, ¿vale? Sabéis que el oro, pues bueno, es algo secundario porque luego tendremos los bancos para apoyarnos, ¿no? Gente, mirad la distribución que tenemos ahora en cuanto a aldeanos. Tenemos cuatro aldeanos en el oro, eso siempre es impepinable con Holanda, ¿vale? De los seis con los que empiezas, cuatro tienen que ir al oro y el resto, los otros dos, ya van al alimento. Y a partir de ahí todos los que vayan saliendo y todos los que te traigas de la metrópoli van al alimento, ¿vale? Luego veremos qué tenemos que hacer cuando se inicie la transición. Como veis ahí, yo no paro de generar aldeanos. Más o menos vamos a subir con 15, se puede subir con 14, quiero decir, depende de la prisa, entre comillas, que tengáis. Yo aquí estoy cogiendo este tesoro. Vale, entonces básicamente es eso. Fijaros en el emisario donde está, en el minimapa, está cerca de su base, siempre explorando por esa zona por si acaso él, como yo sé lo que va a hacer, por si acaso él empieza a enviar algún aldeano para mi zona, ¿vale? Para poner o para construir los barracones cuando llegue a edad 2. Aquí él está muy astuto, me roba un tesoro, un tesoro que para mí era bastante importante porque son 75 de madera. Lo que pasa es que llega él justo cuando yo estoy matando cuerpo a cuerpo a un león. Entonces no quiero perder más vida, me voy y se lo cedo, ¿vale? Nosotros ya habéis visto que empezamos la transición de edad 1 a edad 2 y es muy importante con Holanda que esa transición la hagáis con madera, ¿vale? Con los 400 de madera. ¿Por qué? Porque esa madera, esos 400 de madera, la vamos a utilizar para construir un banco. Sabéis que los bancos cuestan 350 de alimento, 350 de madera. Entonces esos 400 que nos lleguen lo vamos a utilizar para ese banco, ¿vale? Ahora fijaros que yo aquí estoy un poco más, eso es, estoy un poco más despistado porque cuando se llega a 350 de alimento en transición lo que tienes que hacer es una vez llegas a 350 de alimento en transición envías a todos los aldeanos a recoger madera para conseguir 350 de madera, ¿vale? Habéis visto que la apertura con Holanda yo solo he construido una casa y esto ¿por qué lo hago? Porque normalmente tú lo que puedes hacer es empezar con una casa y un mercado. Una casa 100 de madera, un mercado 100 más de madera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo lo que quiero es, como sé que me va a hacer un rush, yo lo que quiero es ahorrar toda la madera posible para llegar rápido a esos 350 y ya empezar a construir el primer banco dentro de la misma transición sin esperar a llegar a la edad 2, ¿vale? Y eso es lo que voy a hacer ahora, ¿veis? Cojo dos aldeanos y una vez yo he empezado ya la construcción del banco en transición ya todos los aldeanos los vuelvo a enviar al alimento. ¿Por qué? Porque la madera para el segundo banco me ha llegado de la metrópoli. Habéis visto que son los 400 de madera que hemos utilizado de la transición de edad 1 a edad 2, ¿vale? Primero envío de Holanda, segundo envío de Holanda, perdón, el primero son los tres aldeanos. Segundo envío de Holanda, ya cuando estás en edad 2, son los cajones de 700 de madera. ¿Para qué vamos a utilizar estos 700 de madera? 350 lo vamos a utilizar para un banco. 100 lo vamos a utilizar para un mercado, son 450. Y 200 lo vamos a utilizar para el edificio militar que vosotros consideréis. Si queréis ir a caballería porque pensáis que os puede hacer un rush, por ejemplo, con infantería ligera. Como puede ser un ruso, por ejemplo, que os venga con estrelets. Entonces lo que vamos a hacer es construir... Ahí me equivoco. Ahí está, perfecto. Ahora os comento el tercer envío. Si pensáis, por ejemplo, que estéis jugando contra Rusia, yo os recomiendo que el primer edificio militar que vosotros construyáis sea una caballeriza. ¿Por qué? Un establo. ¿Por qué? Porque lo que vais a hacer es defenderos con caballos, ¿vale? Con cruzares. Porque van muy bien contra la infantería ligera. Sin embargo, yo sé que este rival a mí me va a hacer un rush con infantería pesada, con mosqueteros. Entonces yo el primer edificio militar que voy a hacer es el cuartel, que ya habéis visto que he empezado a construirlo, ¿vale? A partir de ahí, ¿por qué hago el cuartel? Porque mi intención ahora, gente, es sacar guerrilla, es sacar guerrilleros, ¿vale? Sabéis que los guerrilleros, por rango de disparo, que tienen 20 píxeles, son el counter directo de la infantería pesada. Una infantería pesada a distancia, como puede ser un mosquetero, tiene 12 píxeles de distancia. Yo tengo 20, ¿vale? Tercer envío que hemos enviado, os habéis fijado, es el banco. No son los 600 de madera, ¿vale? Hago un resumen. Primer envío, 3 aldeanos en edad 1. Segundo envío, 700, cajones de 700 de madera. Tercer envío, gente, acordaros, son... Es el banco, ¿vale? El banco, la vagoneta de banco. Y el último envío son los 600 de madera, ¿vale? Fijaros, como yo sé que va a rushear, y esto es una defensa que quiero comentaros de un rushe típico, es construir el edificio militar atrás del centro urbano. Quiero decir, yo, mirad el minimapa, yo pienso que me va a venir de frente, ¿vale? Justo en una línea recta y que me va a aparecer donde están ahora mis aldeanos recogiendo alimento, ¿vale? Los estoy moviendo ahora, pero justamente yo interpreto que van a venir justo por ese lado. ¿Qué pasa? Que él hace una cosa muy, muy, muy bien, que es que me hace el rushe, ahora lo veréis, que me hace la construcción de rushe, fijaros ahora donde empieza, ¿vale? Me hace la construcción de rushe abajo, abajo, ¿vale? Y entonces mi edificio militar queda muy expuesto. Habéis visto que este es un problema que me puedo encontrar, ¿vale? Entonces, ¿qué se debe hacer aquí? Con la madera que tenemos, gente, y si no la intercambiáis en el mercado, el tradeáis oro por madera, ¿vale? Para conseguir 200 de madera, yo lo que hago es, vale, perfecto, tú me lo estás tirando, lógicamente me lo tienes que tirar porque tú acabas de empezar el rushe en esta parte de aquí. Yo lo que hago es entonces irme al otro extremo de mi ciudad donde ya no hay, donde no están ellos, ¿vale? Por donde no van a llegar porque yo ya sé que me vienen por la parte de abajo. Entonces yo me voy al otro extremo y ya lo que hago es construir el cuartel militar, en este caso, el edificio militar, lo construyo justo en el lado opuesto, ¿vale? Y no solo construyo uno, sino construyo dos porque necesito, veis que hay un gran número, yo preveo que él me va a seguir atacando y atacando y atacando, entonces va a spamear unidades militares, entonces yo necesito un número superior de unidades militares, ¿vale? Yo he tenido que sacar a la milicia de mi centro urbano porque con los cinco guerrilleros no me va a dar suficiente para matar todos antes de que me tire el centro urbano, entonces yo a partir de ahí, fijaros que yo empiezo a sacar guerrilleros, ¿vale? Fijaros el rango de disparo. Yo disparo desde este colmo y ellos se tienen que acercar un poquito más. Estos caballos, gente, yo los sacrifico, pero los sacrifico de manera consciente, ¿vale? Yo sé que el usar no va bien contra la infantería pesada, ¿vale? No va bien el usar porque la infantería pesada tiene bonificación contra caballería pesada. Sin embargo, gente, yo lo que he hecho es, ya que es un envío gratuito de la metrópoli, estos tres usares, yo lo que hago es sacrificarlos para que el enemigo se centre en matar estos caballos y deje de pegarle a mi centro urbano, ¿vale? Porque veo que mi centro urbano está a un cuarto de vida. Si a mí me tira en el centro urbano, automáticamente la partida está perdida, ¿vale? Más que nada porque yo ya me quedaría sin poder generar aldeanos, ¿vale? Y eso me limitaría bastante. Yo traigo ahora 700 de oro porque veo que me están matando los aldeanos que están recogiendo oro, ¿vale? Muy importante, yo esto sí que lo preveía porque veis que él sigue, sigue, sigue generando. Yo también estoy generando unidades militares y me estoy defendiendo. Y ahora ya tengo una gran masa de guerrilleros, ¿vale? Que me van a permitir defenderme de manera más o menos sólida, ¿vale? Es muy importante, gente, el saber con qué te debes defender. Veis yo desde donde le estoy disparando y él es incapaz de pegarme por el rango. Veis que tengo aquí, lo pone abajo en las estadísticas, el rango de disparo del guerrillero, que es esto, perdón, os lo quiero enseñar, es que lo quiero enseñar, ¿vale? Es esto de aquí. El rango de disparo veis que tiene 20, ¿vale? Entonces, ya le doy para continuar, ¿eh? Simplemente quería enseñároslo. En la infantería pesada, si clicáis sobre el mosquetero, tiene 12, ¿vale? Entonces yo le estoy disparando, yo le estoy acribillando a todas las unidades militares y él, obviamente, si se gira y me empieza a golpear, yo lo único que tengo que hacer es alejarme un poquito, disparar, alejarme un poquito, disparar. Lo que se llama hit and run o lo que se llama kitear, ¿vale? Yo a mí me gusta llamarle kitear. Veréis otros jugadores, por ejemplo, que le llaman hit and run. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Hit and run en inglés es pegar y correr, ¿vale? Yo sigo generando ahora guerrilleros. Entonces yo lo que hago es, sabiendo que ahora ya tengo una gran masa de 22 guerrilleros y sabiendo que él va a generar infantería pesada, va a seguir generando infantería pesada, yo lo que hago es ahora contraatacar, ¿vale? No me quiero centrar únicamente en defender porque yo ya tengo una buena economía. Yo veis que estoy generando ahora 8 guerrilleros más junto a los 22 que tengo y me voy a juntar con 30 guerrilleros. Tengo 10 aldeanos en el alimento. Quiero decir, pues bueno, pronto ahora no tengo, pero bueno, he sacado 8 guerrilleros más. Quiero decir que ahora mismo mi economía es bastante sólida. Fijaros que tengo casi 900 ya de oro. Lo que hago es, me doy cuenta de que tengo mucho oro, entonces quito gente recogiendo del oro porque además tengo ya 4 bancos. Entonces lo envío a la gente a recoger comida, ¿vale? Gente, aquí hago una cosa que es traer Ruiters, ¿vale? Hemos avanzado de la edad 1 a la edad, perdón, de la edad 2 a la edad 3, hemos avanzado muy rápido, ¿vale? Que es la segunda opción empezando por la izquierda, muy rápido. Vale, aquí esto lo quería comentar. Yo en principio traigo Ruiters, ¿vale? Pero interpreto que él me va a seguir enviando infantería pesada, ¿vale? Yo le he destruido ahí los dos cuarteles. Ya la amenaza que tenía cerca de mi base ya no la tengo. Entonces ahora mi próximo objetivo, gente, y por eso cambio el envío. En vez de traerme 9 Ruiters, lo que hago es traerme 5 Usares. ¿Por qué? Porque los Ruiters no funcionan bien contra infantería pesada, ¿vale? Así que es verdad que puedo hacer hit and run, pero el rango es el mismo, ¿vale? El rango de disparos es el mismo, entonces no me conviene, ¿eh? Yo lo que hago ahora es traigo los 5 Usares. Estoy generando 5 más. Yo os digo ahora por qué. Porque yo voy a ir ahora a mi base con un combo de caballería pesada más infantería ligera. ¿Por qué? Porque si él no ha generado, por ejemplo, si él me ha generado piqueros, ¿vale? Que puedo hacerle perfectamente porque son ingleses en edad 2. Él no ha subido edad 3, luego sigue sin tener infantería ligera que me haga counter a la mía. Entonces, si él me saca, por ejemplo, Ballesteros, yo tengo mis Usares para contrarrestarles, ¿vale? Si él sigue yendo con infantería pesada, que son los mosqueteros, yo le voy a hacer counter con mis guerrilleros. Y si él solo tiene infantería pesada, yo lo que voy a hacer es uso los Usares, ya que los tengo, para atacar a su economía, para atacar a sus aldeanos. Mientras con mis guerrilleros yo lo que hago es atacar a su infantería pesada, ¿vale? Entonces yo ya, con esta solidez, yo ya me voy a atacar a su base. Fijaros, por otro lado, en esta parte de aquí, que yo esté generando 10 guerrilleros más y me está viniendo un Usar, ¿vale? Pero luego este Usar va a cambiar y voy a generar más. Estoy construyendo una casa, creo. Porque si no me quedo... Ahí está, ¿veis? He construido una casa, acaba de cambiar de 80 a 90. Entonces aquí, en principio, debería haber sacado más Usares. Lo que pasa es que no lo hago. Veo que tiene un puesto comercial, entonces utilizo el poder de asedio de los Usares, que tiene 20. Y el poder de asedio, que es bastante menos, que son 14 de lo que es el guerrillero. Ojo, gente, esto que acaba de pasar, que es que me acabo de dar cuenta, porque lo he visto, ahí habéis visto en la imagen, que él va con Usares, ¿vale? Sabéis que el Usar, como os he comentado anteriormente, ahí está, perfecto. Esta es la clave de la partida, ¿vale? Sabéis que el Usar es counter, que os lo he comentado, counter de la infantería ligera. Luego, yo ahora mismo no llevo nada que haga counter directo a los Usares ingleses. Luego, yo me he dado cuenta de eso, entonces he cogido desde mi caballeriza, desde mi establo, y he empezado a generar Ruiters. Que sabéis que la caballería ligera, que es un Ruiters, va muy bien y tiene mucha bonificación contra la caballería pesada, ¿vale? Es decir, si yo genero Ruiters, voy a poder defender a mis guerrilleros. Sin estos Ruiters, gente, él hubiese entrado, que ahora lo veréis, él hubiese entrado con sus Usares, me hubiese matado a mi guerrilla y me hubiese quedado falto de daño. Porque Usar contra Usar no hubiese podido ganar, ¿vale? Y menos en su base con dos torres de vigilancia más un centro urbano pegando a mis Usares, ¿vale? Fijaros el movimiento que va a hacer ahora de envolvente, digamos, que da la vuelta con sus Usares, ¿vale? Yo me doy cuenta de que él está viniendo con sus Usares a por mis guerrilleros. Yo estoy moviendo ahora a mis guerrilleros para protegerlos con mis Ruiters. Habéis visto que ya los Ruiters están viniendo. Y estos Ruiters, habéis visto que empiezan a estar, empiezan a golpear a sus Usares, ¿vale? Yo meto a mis guerrilleros entre sus casas y entre mi mercado para que ellos tengan más dificultad para conseguir acceder a mi guerrilla, ¿vale? Y mientras voy bordeando y con mis Ruiters, habéis visto, eso es la clave. Con mis Ruiters habéis visto que yo ya he eliminado a su caballería, ¿vale? A sus Usares, ¿vale? Yo no sé si os habéis dado cuenta, a ver aquí si salía... Vale, aquí, fijaros, mira. Yo aquí estoy golpeando. Yo aquí ya tengo a los Ruiters que están viniendo. Si lo veis aquí, voy a poner aquí, ahí, ¿vale? En el minimapa justo en el centro, en el segundo puesto comercial, veis ahí una sombra azul. Esos son mis Ruiters que están llegando, ¿vale? Pero no solo eso, sino fijaros aquí que yo tengo tres Ruiters más en camino, ¿vale? Para apoyar eso. Una vez, gente, yo he eliminado la amenaza de... Vamos a ponerlo aquí. Esta amenaza, ¿vale? Que ahora se va a rendir. Una vez yo he eliminado la amenaza de sus Usares, ¿vale? Él se queda ya sin daño. Y fijaros que yo ya estoy atacando con mis Usares. Lo habéis visto ahí abajo a su economía. Gente, yo aquí, a partir de aquí, yo lo que tengo que hacer es... Si os fijáis en esta zona de aquí, él tiene un establo construido. Entonces, yo lo que voy a hacer, gente, ahora, ya que he eliminado toda amenaza militar creada, yo lo que voy a hacer ahora es eliminar su establo, ¿vale? Me voy a ver. Me voy a venir aquí. Aquí, ¿vale? Aquí veis que tiene el establo construido, ¿vale? Yo entonces lo que voy a hacer ahora, mi misión, es utilizar todas las unidades militares que yo tengo en destruir su establo, y una vez he destruido su establo y ya es incapaz de generar más unidades militares, entonces sí me voy a por su centro urbano. No lo hagáis al revés, ¿vale? Porque si vosotros ahora atacáis su centro urbano, el centro urbano tiene 6.500 de vida, ¿vale? Va a ser a tardar mucho más que en tirar un edificio militar. Los edificios militares, creo, ahora os hablo de memoria, que tienen 2.500, son 4.000 puntos menos de vida. Gente, entonces vosotros lo que tenéis que hacer es, siempre os lo digo, cuando ya hayáis eliminado cualquier amenaza creada, ya tenéis que eliminar los edificios militares. Y una vez el enemigo se queda sin edificios militares, entonces sí vais a por su centro urbano, ¿vale? Porque ya no tiene posibilidad de crear unidades militares porque no tiene edificios, ¿vale? Y una vez tiráis al centro urbano, ya es simplemente cuestión de ir matando a los aldeanos que tenga refugiados dentro y ya la partida se acaba. Él lo sabe, gente, y por eso se ha rendido. Gente, espero que os haya gustado, sobre todo espero que os haya servido. Pedíos disculpas por el vídeo de ayer porque no sabía que estaba mal editado con el sonido. Espero que ahora os sirva, ¿vale? Os voy a poner corregido y el mismo título. Y nada, si os ha gustado y sobre todo si os ha servido, un like, suscribiros, que siempre viene bien. Y yo lo agradezco profundamente y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!